Pues vamos a presentar el ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública. Se podrá participar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, hay 68 mil 989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales, nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular, del ejercicio participativo en cada una de ellos. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional, igualmente se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación, cada uno de los estados y comité de ciudadanos de carácter estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo, tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Se hará en un formato que contendrá tres preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos. El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma, los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023.